Hola a toda la comunidad, ¿cómo están? Estamos en otro Viernes de Moda. Ya tenemos muchísima información y muchos videos de cómo podemos vernos bien, pero nunca está de más. Este video se trata sobre 5 tips para cómo vernos bien siempre. Entonces vamos a verlos para ver si ya los aplican o los vamos a empezar a implementar. El tip número 1 para cómo vestir bien es siempre tener prendas básicas en nuestro armario. Cuidar del estado de nuestra ropa y además ordenar periódicamente el armario nos va a ayudar a tener un panorama más claro de aquellas prendas y accesorios que tenemos. Para así poder adquirir esas prendas que nos hacen falta y nos pueden sacar de cualquier apuro. Para este tip les puedo recomendar en el canal está el video prendas básicas para que vayan haciendo una lista de cuáles tienen y cuáles les hacen falta. El tip número 2 es conocernos. Aquí entran mucho los estudios de colorimetría, de cuerpo, de estilo, saber qué tipo de cuerpo somos, cuál es realmente nuestro estilo, los tonos de color que van con nuestro tipo de piel. Para que así la ropa que compremos nos ayude a potencializar esa imagen. El punto número 3 o el tip número 3 es comprar de manera inteligente. A todas nos encanta comprar y cuando hay ofertas creemos que es la mejor idea ir a comprar en ofertas, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Compramos cosas que son muy baratas o que y al final no sabemos con qué combinarlas, las compramos no sabemos por cuál razón. Entonces es mejor ir a comprar consciente de lo que estamos haciendo. Una vez completado el punto 1 y el punto 2 ya podemos saber de manera consciente qué necesitamos ir a comprar. El tip número 4 es usar nuestra creatividad e imaginación. Esto tiene mucho que ver con nuestro estilo y sobre aquello que nos gusta para ponerle un toque personal a la ropa. No es necesario que tengamos un montón de ropa, aunque claro, si la tenemos es maravilloso, pero con las prendas que tenemos podemos ser creativos y hacer distintas combinaciones de colores, accesorios y así ya vamos a ir creando ese toque personal a nuestra imagen. Y el tip número 5 son los accesorios y complementos. Si te gusta usarlos, esto siempre le va a dar también ese toque especial y personal. Hay muchas formas en las que podemos combinar los accesorios y los complementos. Dentro de estos están los zapatos, las carteras, las bufandas, collares, pulseras. Recordemos, como lo hemos visto ya en videos anteriores, siempre menos es más, entonces no es necesario ponernos todo al mismo tiempo, pero sí saberlo utilizar de manera inteligente. De los puntos más importantes que vimos, para mí, los que considero que debemos ser conscientes es conocernos lo suficiente para saber si realmente la ropa que tenemos va con nosotros. Después de eso es la creatividad. Conocernos y ser nosotros mismos siempre va a ir alineado con nuestra creatividad y nuestro estilo. Si ya conocemos muy bien esas dos cosas, vamos a poder maximizar la ropa que ya tenemos. Entonces espero que tomen en cuenta todos estos tips y que realmente les ayuden. Recuerden compartir el video, suscribirse al canal para que la comunidad cada vez sea más grande. Nos vemos la próxima semana.